Esos presuntos senadores que estarían involucrados en estos hechos serían Ciro Alejandro Ramírez Cortés, cuyo enlace para la comisión de esas presuntas conductas ilícitas sería una funcionaria de su unidad de trabajo legislativo, Katherine Rivera Borges. En segundo lugar, Miguel Ángel Barreto, cuyo enlace del senador sería Óscar Humberto Leiton Carrillo y finalmente Carlos Motoa, cuyo enlace sería Giancarlo Estorino. Es importante entender, su señoría, que entonces cada senador contó con un subgrupo de operaciones para obtener esos beneficios ilícitos en la contratación estatal. Así las cosas, señoría. El primer grupo de senadores, que es el de Mario Alberto Castaño Pérez, líder de esa organización delincuencial denominada Marionetas, harían parte, al parecer, de esos beneficios recibidos por parte de la gestión de esos recursos por un contrato interadministrativo, que es el 501 del año 2021, de alrededor de 22 mil millones de pesos y que se vieron beneficiados Sammy Merec, Carlos Abraham Jiménez y Juan Felipe Lemus.